Música Hey Gerardo, ¿cómo va tu día? Aquí tranquilito Música Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza lo materializa Le estoy dando De que hablara Los pericos siguen viendo Cómo voy creciendo Y es sólo el comienzo Si tuve tropiezo Eso no fue suficiente Y para detenerme No No le daré el gusto De verme mal Aquí hay con queso Pa' las enchiladas Pa' poderme levantar Si no El que no me crea Le puede calar El que busca Se encuentra Y se van a topar Música Y poco a poco Se anda lejos Música Música En las buenas Todos andan En las malas Se acobardan Subes y te llaman Bajas Nadie te habla Así está la transa Tengo gente De confianza Que me protege La espalda Sonrisa Sonrisa en mi cara No hay noticias Malas Los verdes No faltan Regresé más fuerte Claro que Se puede Yo estoy Firme Con la gente Si Que conmigo Siempre se Portolear El negocio Avanza Esto es Una balanza Cuídate Del agua Mansa Si Merecido Me tengo Este lugar Hagan lo que hagan No voy A parar Estoy listo Pa' calar Sé que tienes Nuevos planes En tu vida Sé que hay sueños Sé que hay sueños Que no cumples Todavía Que tus metas Son distintas A las mías Que tú aspiras A lo grande Y muy Arriba Pero sabes una cosa Mi amor Eso no lo entiende Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para que te molestabas en enamorarme Para que ilusionarme Si te esperas un gran futuro Si te esperas un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme Para que obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Para que lastimarme Para que obligarme Si ya tenías tus planes Para que te molestabas en enamorarme Para que te molestabas en enamorarme Para que te molestabas en enamorarme Si te esperas un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte Para que obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para que lastimarme Para que lastimarme Para que lastimarme As turoyo No ibas a ubicar Alayer O Tú eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por un lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estás mejor chiquita ¡Ay no más! Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por un lugar en más extremos de tu cuerpo Te voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Yo con la sonrisa es porque la sonrisa es para su recuerdo Bebé Lo congeles en gran contenido Bebé 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 Que tal amigos os compas de la marca registrada Esta noche es en Fulacán Sinaloa Con nuestro compa Gerardo Ortiz Compa Fidel Se llama Pasado Pisado Viejo Dice más o menosdanía así Mucho me soñe de estar aquí Mucho lo pensé que fuera así Cuántos golpes de pecho me di Muchas lágrimas las que escondí Cuánta gente con power miré Todo lo que quise decreté Y aunque no pasó en un 2x3 Y andamos mucho mejor que ayer Hoy puedo decir que ya cambiaron Todo mi pasado está pisado Porque yo lo quise así Será porque nunca me rendí Será que tenía sueños muy grandes Será porque lo quise vivir ¿Cuánta gente hay que le caigo mal? Siempre queriéndome echar la sal Pero aquí se la van a pelar Alante vengan le voy a entrar Siempre la gente arma un mitotón Todo el mundo anda de criticón Ningún logro traen a su favor Pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso por abajo Hoy va y va y le paso porque yo traigo ese don A nadie le importa su opinión Mejor den el encendido a su vida Cérdeme el hocico por favor Saludazos El compadre esta ronda ZL Compadre Gerardo Adiós viejón El tiro Gera me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la canción? No te escucho, no te escucho, no te acabo Jera ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Si yo no valgo, tienes ese silencio Esos ojos tan magos El hermano pequeño El que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un riso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser Saber escoger Creer que vas Simplificando la vida Como ahí la notó Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Y pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Trato de verme tal como soy La verdad que qué éxito tuvimos ayer La verdad que nos gustó mucho Échale ganas a la escuela Y es el inicio de tu carrera Ojalá que nos vaya mejor Tienes ganas Sale pues Cuídate Cuídate wey No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Perdóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Yo por ti dejo de ser parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Y regresa chiquitita No te vas a arrepentir ¡Ay no más! Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Que no quieras De tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré Un te amo De lo más profundo De mi corazón Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza De mi corazón Y yo por ti dejo de ser parrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy 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 Esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Y me va hechizando Y me va hechizando su fragancia Pero mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Y será mía Y será mía Noche y día La alegría Inconsentida Quiero decirle lo que siento Que esperes tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Para que se enamore Mañana aguanto La quiero tanto Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Noche y día Mi alegría Inconsentida Para todos los clubes fans Su compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas Siempre les pregunto que ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba mil besos por darnos Estoy tan seguro Y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? De veras confiando a que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba mil besos por darnos Si aún nos faltaba mil besos por darnos Si aún nos faltaba mil besos por darnos Y cuando no te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos Si tú sabes bien que nos necesitamos Más defernea ¿Por qué terminamos?